La coyuntura internacional, los eventos importantes ocurrieron durante esta última semana y también en Ecuador con las próximas elecciones que se estarían realizando este fin de semana. Para analizar la coyuntura me acompaña el día de hoy, Víctor Hugo García, analista internacional. ¿Cómo estamos el día de hoy, Víctor? Hola, muy bien, gracias. Aquí estamos. Como siempre, un placer conversar con ustedes. Excelente. Primero vamos al caso de Ecuador. La verdad es que ha llamado la atención toda la situación de violencia que se ha vivido, sobre todo en estas elecciones, donde estamos hablando después del asesinato del candidato Villavicencio y también la situación de inseguridad que hay un poco en el país de Ecuador. Desde tu perspectiva, ¿cómo analizas lo que está pasando en estos momentos en Ecuador? Mira, ahí hay una situación que en realidad es un poco transversal en Sudamérica y en América Latina, que es el tema de la inestabilidad política, el tema de la falencia de los sistemas democráticos, también problemas con el desarrollo económico, la estabilidad económica, y eso evidentemente genera inestabilidad que en algunos países se manifiesta de forma más violenta, y ese es el caso de Ecuador. Es decir, no es una buena noticia, por ejemplo, que te asesinen a un candidato presidencial. Eso lo estábamos viendo con cierta normalidad, entre comillas, en México, pero en Sudamérica eso ya era un poco más difícil. Y que se haya atentado también contra otra figura política es muy preocupante. Eso te indica que no estás dando respuestas básicas al sistema, y sobre todo en materia de seguridad, y de correcto funcionamiento del sistema democrático. En estos momentos ahora los candidatos que irían para las elecciones de este fin de semana serían Luisa González, representante de la izquierda, que representa el movimiento del correísmo en Ecuador, Otto Sonel Hoser, de centro, Jan Topic, de derecha, Yacu Pérez, es ecosocialista, él, Yacu Pérez, bien digo, y Cristian Zurita, de derecha, que él vendría siendo quien vendría a reemplazar, por decirlo de una forma, a Fernando Villavicencio. Pero ahí, por lo menos lo que indican las encuestas, o lo que se percibe, es que sería la vuelta del correísmo a Ecuador. Mira, yo creo que esa es la gran tendencia de fondo aquí en el caso de Ecuador, así como también lo podemos comparar con Bolivia, con el masismo y con Evo Morales. Correa viene de tiempo tratando de recuperar el poder, él estuvo en una situación muy potente hace años atrás, en cierta connivencia con el caso de Venezuela, con Hugo Chávez. Más de 10 años que estuvo en el poder. Exacto, con Maduro. Entonces, ahí hay una cierta memoria histórica, entre comillas, y Rafael Correa y el correísmo quisieran volver al poder. Entonces, esa es la gran tendencia en este minuto, y tienen cierta posibilidad de llegar. Y evidentemente, no es un buen indicio lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la violencia. Se ha acusado, sin aportar mayores pruebas, que incluso el correísmo estaría involucrado de una u otra manera en estos casos de violencia política. Pero yo más bien lo atribuyo a la refriega electoral, y evidentemente lo que está en juego también. Así es que hay que esperar cómo se da este proceso, y hacer votos porque sea lo más democráticamente posible. Ecuador es un país amigo, como todo el resto, pero particularmente es un país amigo nuestro, y deseamos que le vaya lo mejor posible. Pasando ya a la cultura argentina, pasamos al otro lado de la cordillera. Nuestros vecinos. A nuestros vecinos de Argentina, claro, primarias que llamaron mucho la atención de las encuestas, porque Libertad Avanza, el partido de Javier Milley, logró superar a partidos de Argentina allí instalados. Estamos hablando de Sergio Massa, de Unión por la Patria, representante del peronismo, y también Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, también de derecha, pero eran partidos allí instalados. Entonces, lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo con Democracia Viva, perdón, Democracia Viva, quiero decir que lo que está pasando con Libertad Avanza, ¿a qué se atribuye estos resultados, Píctor Hugo? Mira, aquí ya el caso es un poquito más concreto, es un poquito más fácil, entre comillas. Argentina, derechamente, está desestabilizada económicamente, y el sistema político, particularmente a través del peronismo, no ha sido capaz de dar solución a muchos de los problemas que ellos mismos han creado. Hubo un intermedio con Macri, pero fracasó también la alternativa de derecha democrática, y en todo ese contexto, Argentina ha salido con un fuerte endeudamiento, está muy endeudada con el FMI, está endeudada con el Estado chino, tiene problemas en sus reservas internacionales, la inflación se le disparó, estamos con una inflación interanual del 113%, en el último mes un 6,3% de inflación, lo que Chile espera tener en todo el año. Entonces, eso desestabiliza, y llega un momento en que los partidos tradicionales y la estructura política tradicional no te da respuestas, y el ciudadano, evidentemente, se cansa, han devaluado un 23% después de las PASO, las elecciones primarias, y en este momento Argentina, los argentinos son un 23% más pobres. Entonces, en ese contexto de fuerte deterioro, tú empiezas a mirar y dices, mira, no resultó, no resultó, probemos con esta opción, con este señor que nos plantea que él va a solucionar una serie de problemas, y le están dando una oportunidad. Vamos a ver, perdón, si el 22 de octubre se confirma eso. Es más o menos lo que pasó acá en Chile, lo que ocurrió con el partido de la gente en su momento, que claro, también un partido nuevo, sin embargo, logró vencer a muchas de las listas instauradas en Chile. Sí, evidentemente, saldando las diferencias, salvando las diferencias, hay ciertos rasgos, ¿no es cierto?, en nuestro sistema, tenemos un José Antonio Kass también, pero evidentemente que él, es la estructura política, José Antonio Kass viene del sistema partidista, viene de la UDI concretamente, en cambio, Milley es un rupturista, es un hombre que va, entre comillas, contra el sistema, no está con los partidos tradicionales, y su planteamiento es bastante fuerte y novedoso, lo que la literatura llama incluso el anarcocapitalismo, que en algún momento lo podemos conversar, y que también se les conoce como los libertarios, llegando a plantear cosas como eliminar el Banco Central, la libre venta de órganos, entre otros planteamientos. También muy vocal en contra de que, bueno, citando sus palabras, el impuesto es un robo. Correcto, es decir, esta tendencia política, que tiene un sustento teórico, de acuerdo, y grandes economistas lo han planteado, señala que aquí el gran responsable es el Estado, y que por lo tanto hay que replegar, y hay que reducir el Estado mínimo, y dejar que las fuerzas del mercado y la sociedad actúen lo más libre posible. Antes de, quizá, como englobar los dos temas, Víctor, claro, o sea, el peronismo es un, es una, el justicialismo, digamos, es algo que viene durante muchos años, forma parte de la misma cultura argentina, lo hemos visto mutar a través del tiempo, lo que ocurrió con Menem, hay algunos que son más ligados a las bases, más de, más de la izquierda, como vimos en tiempo con los mismos Kirchner, sin embargo, ¿cómo deja esta situación al peronismo actualmente? ¿cómo se podría reinventar? Porque lo hemos visto reinventándose a través de los años. Sí, sí, mira, lo que pasa es que tú tienes razón, aquí el peronismo, y en eso Argentina es muy peculiar, tiene su propia estructura partidaria, no es como la nuestra, por ejemplo, que tiene PDC, tiene PC, PS, RN, UDI, allá, el gran eje conductor va por el peronismo, y lo novedoso en estos últimos años que el peronismo ha sido de una u otra manera hegemonizado y controlado por ciertas tendencias y concretamente los Kirchner, ¿ya? Y en este caso ahora con Cristina Fernández, entonces eso ha llevado a que tú confundas en algún momento el kirchnerismo o el cristinismo, como le llaman en Argentina, con lo que es el peronismo histórico, de una u otra manera, a ellos se les atribuye en gran medida la crisis en la que está Argentina, la centro-derecha con Macri fue un paréntesis muy breve, de nuevo vuelven al poder, ¿no es cierto?, la fuerza del peronismo, y al parecer ya la opción de seguir dándoles oportunidades se está acabando, por eso el contexto ese, fracasó la fuerza histórica, el peronismo, fracasó la centro-derecha, y por ahí está entrando Milley. Estamos viendo en imágenes uno de los titulares de La Nación, no hago pactos con comunistas, Milley quiere romper relaciones con China y Brasil en caso de llegar a la presidencia, claro, porque en muchos de sus discursos habla de, bueno, un discurso bastante anti-izquierda, por decirlo de una forma, algo que, la verdad que, y es algo, y también complementándose quizá un poco con el caso de Ecuador, estamos viendo movimientos que en rigor son respuesta de las gestiones que han tenido gobiernos anteriores en este contexto. Sí, e incluso podríamos sacar una pequeña conclusión en orden a que también son respuestas a gobiernos de izquierda, y eso también es un, téngase presente, una advertencia para el actual gobierno chileno, que ojalá maneje bien, haga una buena gestión, como para poder heredar, no es cierto, lo que pretende. Lo de mi ley, evidentemente, es más radicalizado. No debes, puedes, pero no debes decir, mira, voy a romper con Brasil, es tu vecino. Argentina depende enormemente en su economía de Brasil, históricamente van a estar juntos. Entonces, una cosa es que yo tenga diferencias políticas o que me lance contra mi vecino. Es como si nosotros dijéramos, mira, con mi ley no vamos a conversar, si es que gana. No, hay relaciones de Estado y hay intereses permanentes de los Estados. Hay que ser cuidadosos en eso y evidentemente mi ley debe moderar su discurso y su ímpetu. Bajo esa línea, bueno, ahora pasando un poco al análisis de lo que... Porque uno ve el caso de Argentina, Eva Perón, incluso Juan Domingo Perón, Macri, incluso Menem, son todos ellos un conjunto de líderes que pasaron a ser como la misma Evita Perón. Ella era considerada una deidad entre los mismos argentinos y la santificaron. Y ahora pasa algo con la figura de mi ley de que mucha juventud se siente como atraída por el mismo discurso de él. Quizá tendrá algo que ver con el personaje. Mira, es el tema de los caudillos. Lo que tú estás diciendo es el tema de los caudillos. Hoy en día hay una lata literatura respecto de los populismos, ¿ya? Hay que tener cuidado en usar ese concepto. Pero es el tema de los grandes líderes, de los caudillos. Y eso ocurre cuando tu sistema no es eficiente, tu sistema político. Tú en Chile tienes algunos caudillos, Arturo Alessandri y el mismo Carlos Ibañas del Campo, pero lo demás es institucional. Va por las vías institucionales. Entonces, en Argentina eso ha ido colapsando. La estructura social ha ido colapsando. La pobreza en Argentina está en el 38%. Entonces, en ese contexto probablemente llegue al 40, 43. Si tú eres joven y ves que no tienes expectativas en tu país, te vas. Pero no todos se pueden ir. Entonces, tratas de buscar una opción que por último te dé una hipotética salida. Y de ahí surgen los mille, ¿no es cierto? En algún momento los Bolsonaro en Brasil, cuando el sistema no te está dando respuesta. Y cuando tú ves que evidentemente en el mediano plazo no tienes posibilidades. Como lo he dicho, la política no es solo economía, también tú tienes que entregar esperanza. Tienes que entregar posibilidades de un futuro cierto y por qué no la posibilidad de estabilidad, incluso felicidad. Y en eso hay fracasos, evidentemente. Considerando todo lo que se sabe hasta ahora, señor Víctor Hugo, ¿cuál podría ser un escenario posible dentro del mar? O sea, vamos a jugar un poco a la bola de cristal. el escenario posible de Ecuador y Argentina. Mira, Ecuador debiera tener su procedimiento democrático con cierta normalidad, que no siga ocurriendo más violencia. El problema en Ecuador es que se han instalado organizaciones criminales, crimen organizado, hay grupos de narcotráfico, mafias, derechamente, y eso hay que controlarlo. Por lo tanto, la expectativa en este momento que tenemos es que el proceso se canalice democráticamente y que la ciudadanía se manifieste y triunfe cualquiera de las opciones que están en curso. Incluso la posibilidad del correísmo que no dejó buena imagen en Ecuador y los gobiernos posteriores así lo demuestran. En el caso argentino, evidentemente, el escenario, a pesar de todo, está abierto. Bullrich tiene posibilidades ciertas de ser presidenta el 22 de octubre y eso va a pasar evidentemente por la posibilidad de que pueda forjar alianzas con el sector más duro de la sociedad argentina y que mi ley siga en esta política tan rupturista, tan disruptiva. Mi ley tiene que moderarse, tiene que calmar su ímpetu, tiene que mejorar sus propuestas pensando en el electorado más de centro, el electorado más moderado. sino no va a obtener el triunfo y eso va a significar necesariamente entendimiento con la centro-derecha y vamos a ver cuál de los dos finalmente logra imponerse que pareciera ser que por ahí va a ser la salida. Sergio Massa, el peronismo, el kirchnerismo la tienen difícil en este momento pero evidentemente que también en política no hay nada imposible. Obviamente replicar un poco en estos nuevamente seguimos en la bola de cristal. En alguno de estos escenarios Chile obviamente tiene fuertes vínculos con Argentina, con Ecuador también. Bajo este panorama internacional las relaciones también son importantes. Esto podría perjudicar en el largo plazo considerando que pongámonos en un contexto Milley es presidente y hay que establecer vínculo con el gobierno de Gabriel Boric es el presidente un presidente ligado a la izquierda izquierda progresista. ¿Cómo sería el vínculo en ese entonces la búsqueda de diálogo? Yo creo que en este caso va a depender básicamente de cómo sea el comportamiento si es que triunfa mi ley cómo sea el comportamiento del presidente argentino y de las fuerzas políticas que lo apoyan porque de nuestra parte no me cabe ninguna duda que también Gabriel Boric no existe ningún interés en estar atacando sin fundamento al futuro presidente de Argentina o de generar fricciones sin fundamento Chile se caracteriza históricamente por tener relaciones de Estado ser respetuosos con los otros Estados siempre y cuando ellos respeten a la autoridad chilena y al Estado chileno por eso yo pongo en ese sentido la pelota permítanme el concepto más bien en el lado de Milley si es que llega a triunfar y el cómo se comporte con nuestro gobierno y con el Estado chileno nosotros ningún problema lo hemos hecho históricamente presidentes tan disímiles se han entendido y no veo razón de que eso no continúe Víctor Hugo García analista internacional muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy un placer como siempre y un gran saludo a todos nosotros nos despedimos en esta primera pausa pero no se despegue de la sintonía de TVU Noticias Tarde